Yo no sé cuándo será el momento Yo no sé cuándo será el momento Que aquí de este mundo tenga que partir Yo no sé cuándo será la hora Yo no sé cuándo será la hora Que al lado de Cristo voy a vivir Este mundo de tantos problemas Este mundo no vale la pena Me quiero ir aquí Mi mansión ya está preparada En la patria donde restas al alma Mi maestro me espera allí Ya me voy Ya escucho trompetas sonando Y oigo un ángel mi nombre llamando El Señor me viene a llevar Más allá del fracaso es hora de mi gloria Con Jesús me voy a la gloria Este mundo no es mi lugar Este mundo de tantos problemas Este mundo no vale la pena Me quiero ir aquí Mi mansión ya está preparada En la patria donde distas al alma Mi maestro me espera allí Ya me voy Ya me voy Ya escucho trompetas sonando Oigo un ángel mi nombre llamando El Señor me espera allí El Señor me viene a llevar Más allá del fracaso es hora de mi gloria Con Jesús me voy a la gloria Con Jesús me voy a la gloria Con Jesús me voy a la gloria Este mundo no es mi lugar Este mundo no es mi lugar